Hola a todos y bienvenidos a nuestra reflexión especial sobre la vida y legado de San Lorenzo de Brindisi, cuya fiesta se celebra el 21 de julio. Hoy, nos adentraremos en la vida de este fascinante fraile capuchino y doctor de la iglesia, y exploraremos las lecciones que podemos aprender de su ejemplo. Nacido como Giulio Cesare Russo en 1559, San Lorenzo de Brindisi es conocido por su profunda devoción a la oración, su compromiso con la predicación del Evangelio y sus incesantes esfuerzos por promover la paz y la unidad entre los cristianos. Como fraile capuchino, dedicó su vida al servicio de los pobres y los enfermos, y se convirtió en un ferviente defensor de los derechos de los oprimidos. San Lorenzo también fue un lingüista talentoso, fluyente en varios idiomas, como el latín, el griego, el hebreo, el alemán y el español. Esta habilidad lingüística le permitió predicar el Evangelio a personas de diferentes culturas y trasfondos, y desempeñó un papel clave en la contrarreforma católica. Como doctor de la iglesia, las enseñanzas y escritos de San Lorenzo continúan inspirando y guiando a los creyentes hoy en día. Su énfasis en la oración, la contemplación y el estudio de la Biblia nos recuerdan la importancia de cultivar una relación profunda y personal con Dios. Además de sus dones espirituales, San Lorenzo también fue un hábil diplomático y negociador. Desempeñó un papel crucial en la mediación de la paz entre facciones beligerantes en Europa y trabajó incansablemente para promover la unidad y la reconciliación entre los cristianos. Al celebrar la vida y el legado de San Lorenzo de Brindisi, déjense inspirar por su ejemplo de fe, humildad y servicio. Cultivemos una relación más profunda con Dios a través de la oración y el estudio, y trabajemos por la paz y la unidad entre todos los seres humanos.